Muy simple, la respuesta es muy simple. Lo que pasa es que hay que tener un compromiso netamente real con una región. Si bien es cierto, durante el proceso de elección, cuando los candidatos, me refiero al señor Noriega, hizo propuestas que él se comprometió con la región, donde maucó promesas de hacer muchas realidades. Lo que se ha descubierto dentro de esta gestión es de lo que ha habido más casos de corrupción que en cualquier otro gobierno. Entonces, estos hechos, obviamente, no le van a permitir a él. ¿Por qué? Por una sencilla razón, los funcionarios, para que se sientan comprometidos con su región, tienen que ser funcionarios de nuestra región. Uno de ellos no lo tiene. Él dijo, yo voy a convocar a los mejores profesionales de nuestra región. Hecho que no ha sido real. Mire, se pronostica, y ustedes por los medios de comunicación lo han escuchado, se pronostica un terremoto en el Perú. No sabemos nada. Obviamente, no estoy especulando. ¿Qué pasaría si este hecho, en realidad, se vuelve realido? En realidad, el acontecimiento se vuelve una cosa real. No tenemos contingencia de emergencia en estas lluvias que se están precipitando y que están malogrando las vías de comunicación. Ya estamos en el mes de febrero. Un par de semanas más comienzan las clases. Estos colegios. ¿No has visto algunas entrevistas de cómo estos colegios están cayéndose tapadas con calaminas? ¿Qué le pasa al señor Noriega como gobernador y a esos consejeros inútiles que simplemente sirven para postergar sucesiones y no decir nada por las obras de envergadura? Ahora, obviamente, pues, cuando los eligen te prometen el oro y el moro. Es como cuando alguien se enamora de alguien, ¿no? Le lleva flores, le lleva regalos, le lleva bombones. Parecido. Pero estos ni siquiera piensan, porque están en otros hechos. Que me digan qué obra de envergadura existe en una preguncia. Ninguna. Todo lo que se ha trabajado con presupuesto para llegar al 37% de gasto del gobierno regional ha sido un 17 a un 18% de transferencia económica a las municipalidades. Esto no se llama inoperancia. Obviamente, se llama una inoperancia. Mira, nosotros hemos pasado un hecho de pandemia no pronosticada. ¿Qué pasó cuando se iba a hacer ese hospital? ¿No salieron a marchar un grupo de personas que querían que se haga un museo de sitio y no sé qué? ¿Ahora dónde están? Al costado de San Pedro, con toda la disculpa del caso, todos los familiares de ellos, ¿no? Ahora tendrán que bajar desde arriba para marchar, ¿qué? Por la avenida, con su banderola. Y que toda la gente... Hoy la gente ya no cree en las marchas. Es por eso cuando los FDIP, la FADA, convocan, la gente ya no sale. ¿Por qué? Porque esto solamente es para ser protagonismo político de quien lo encabeza. Y lamentablemente esos hechos no deben suceder. Hechos y no palabras. Señor Noriega. ¿Qué espera? ¿Qué le falta? Si le falta de lo que tiene la gallina, le puedo prestar para que pueda hacer por lo menos unos compromisos de un par de obras de envergadura para este año. Mire, tenemos al presidente regional de Lambayeque. No tenían maquinarias. ¿Cuánta cantidad de maquinaria han comprado? 170 patrulleros. La Contraloría no ha dicho nada. A nosotros nos persiguieron por la compra de ambulancias, por la compra de patrulleros. La pregunta es, ¿eso tuvo un costo de las ambulancias? ¿Tuvieron un costo? ¿La vida tuvo un costo? ¿Ese costo social no tiene precio? Entonces, señores, nos preguntamos y le decimos a los señores consejeros, ¿qué esperan para comprometerse con nuestra región y llamar a su gerente de infraestructura, al gerente de desarrollo, al de económicos, recursos naturales? ¿Qué obras tienen para que éstas sean licitadas y sean lanzadas? Por ejemplo, tenemos la obra de la electrificación de Pomabamba. Tenemos la obra de la carretera Achnucancha. Todas lo ha recogido el fiscal porque, según dicen, de que éstas lo habrían ganado algunas personas comprometidas con el señor Noriega. Si por esos hechos estos fueran corroborados, sería el mismo caso de Fidencio Sánchez. Si a Fidencio Sánchez, los que hicieron obra, le dieron, le dio a Fidencio Sánchez la aprobación, entonces el señor gobernador ya debería estar preso, ¿no es cierto? Entonces, esos hechos también merecen de una calificación que la sociedad se dé cuenta. De los congresistas ni qué decir. Lo único que hacen es cobrar su dieta, su sueldo, vienen acá a decir, tenemos visita regional, pero cuando llegan, ¿a quién se le ve? ¿Con quién hablan? ¿A qué comunidad van? ¿Qué traen? Preguntas e interrogantes con la misma respuesta. Lo que para mí, en opinión personal, son unas hartas de inútiles que no sirven para nada.